Bueno, ¿qué regalo le podemos dar a nuestro departamento del Tolima ya que acabamos de cumplir 158 años, Ernesto? Pues mira, el Tolima es de signo Aries, es el signo guerrero por naturaleza. Aries es un signo supremamente poderoso. Uno de los grandes secretos para que el Tolima se fortalezca día a día es aumentar la creatividad, el dinamismo, es fortalecer el liderazgo. Por eso es muy importante ahorita Quirón, la energía de Quirón, que es un asteroide fundamental en la astrología, entró a Aries hace muy poco. La entrada de Quirón a Aries nos invita a todos los tolimenses a fortalecernos a través de la educación. Pero ¿de cuál educación hablamos? No solo la educación que adquirimos en el colegio y la universidad, sino algo que muchas veces no nos enseñan y que yo siempre he pensado que el colegio y la universidad debería transmitirlo y es el verdadero liderazgo. Nosotros estamos invitados a ser más líderes, nosotros estamos invitados a ser más creativos, nosotros estamos invitados a estar evolucionando constantemente y a ser más universales. Por ejemplo, la entrada de Urano en Tauro nos dice que el dinero, la forma como se adquiere el dinero hoy en día es ser más universales y ser mucho más tecnológicos. Muchas veces nos quedamos, lamentablemente, y lo digo ahorita, estuve hace poco viajando por el mundo, estuve en los Estados Unidos y podía ver cómo el tema tecnológico ha crecido. Nosotros los tolimenses estamos invitados a ser más tecnológicos, a ir más a las redes sociales, a fortalecer más el tema. Si tenemos un negocio de una página web, claro, siempre va a existir lo tradicional, que uno llega a un restaurante, se siente, se tome un café rico con una torta, pero también al mismo tiempo ese negocio debe proyectarse a través del Internet para poder progresar. Recordemos que el Internet y la forma como se adquiere el dinero, no solamente en este momento, sino en el presente y en el futuro, es a través de las tecnologías. Bueno, y también hablando de los signos, pues no podemos hablar de todos en estos momentos, nuestro tiempo es corto, pero Capricornio es mi signo. ¿Qué me puedes decir? Capricornio tiene la visita de Saturno. Eso quiere decir que Capricornio está en una época de transformación, en una época de grandes cambios. Cualquier paso que des Capricornio en esta época debe ser con los pies sobre la tierra. Lo maravilloso es que Cupido entró a Capricornio. Y recordemos que si Cupido es el amor, la forma como que se conquista en esta época, a partir de enero del 2019 y como se va a conquistar durante muchos años en el mundo, porque esto no es solamente para los Capricornio, sino para todos los signos del Zodíaco, tiene que ver con la energía de Capricornio. Lo voy a explicar en un lenguaje sencillo. Si tú quieres conquistar a alguien, tienes que ser más real. No se va a ganar de bla, bla, bla. No se va a ganar solamente de lengua, de decir algo, sino con hechos más contundentes, más reales, más prácticos. La gente va a querer aterrizar las ideas, tanto en aspectos económicos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y también, perdón, uno de los grandes secretos para obtener el éxito en una relación de pareja con la entrada de Cupido en Capricornio es la sinceridad. Si nosotros somos sinceros desde que empezamos una relación de pareja, pues obviamente la posibilidad de que esa relación sea exitosa es mucho más alta. ¡Qué chévere! Muchísimas gracias a ustedes capricornianos. Si escucharon muy bien, pendientes de Paparazzi y de Ernesto Rodas, por supuesto, en donde te pueden seguir, redes sociales, te pueden ver también en televisión. Gracias Juan David, claro que sí. Me puedes buscar Ernesto Rodas o astrólogo Ernesto Rodas en Facebook, Ernesto Rodas astrólogo, también en Instagram, Ernesto Astro, obviamente Ernesto Rodas. Ernesto, tu familia, háblame de ellos. Bueno, pues tengo una esposa maravillosa, un hijo maravilloso, una familia muy linda. Además sigue tus pasos. Sí, sí, sí. Y obviamente son amantes de la astrología. Mi hermano es un hombre supremamente místico, un hombre dedicado a ayudar a mucha gente desde tiempo atrás, desde muchos años. Es un hombre que le sirve, yo diría que al más necesitado, al que sufre más, aquel que tal vez la sociedad ya no acepta. Entonces, bueno, es una búsqueda permanente en el tema espiritual y tengo una familia muy linda donde caminamos juntos en esa búsqueda de transformación permanente. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí en Paparazzi, las puertas siempre abiertas de nuestro programa para que nos sigas acompañando en la ciudad de Ibagué. Un saludo especial para toda la gente de Paparazzi. Gracias, Juan David. Bueno, muchísimas gracias a usted. Recuerda, siempre podemos cambiar nuestro destino. Facundo Cabral decía algo bellísimo, siempre hay un nuevo día, siempre hay una nueva oportunidad, siempre podemos empezar de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!